...que expuso ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas sobre el nuevo armamento que piensa integrar al arsenal de las fuerzas policiales y que tiene como característica el tener una letalidad mucho menor que las armas de fuego. Uno de los problemas que se ha discutido el último tiempo es que tienen la fuerza de orden es tener solo un arma de fuego y en las situaciones que no son letales suelen escalar en el daño producido pudiendo tener una resolución menos violenta si Carabineros contara con otro tipo de armamento o de instrumento. Bueno, el general dijo que la principal innovación es un arma inmovilizadora llamada bola wrap. ¿What? Bola wrap. Bola wrap. Bola de bola. Wrap. La que fue escrita por el general como un elemento para inmovilizar a las personas a través de una piola acerada que se lanza a través de un dispositivo y que permite movilizar a la persona sin generarle daños ni lesiones, en fin. Pero lo que llamó la atención fueron las declaraciones que hizo a continuación el general director. Dice, como las que usa Batman. A ver, Calé. Ahí viene que más claro. Como las que usa Batman, en términos generales, es la que usa Batman. Se dispara y tiene un láser que permite apuntar y garantizar que la persona pueda ser inmovilizada y poder reducirla. ¿Pero cuál de todas las Batman? Porque son muchas. Dos alternativas. Una es la que se abre y eventualmente sale como una especie de red, que no creo que sea esa. Muy bien, Tomero. Estamos viendo tele. Y la que sí realmente existe es una que se abre y como una especie de boleadora que atrapa al individuo. Ya sea a nivel de pies le disparan los pies y quedan atrapados. Porque mira, dice... O a nivel de brazo y quedan atrapados también. El dispositivo es parecido a una pistola Taser, que lanza ganchos que conducen electricidad, pero el BolaGrab funciona como con unas boleadoras que permiten reducir a alguien a una distancia de 8 metros con un cable de Kevlar. Cuando tú le disparas a cierto lugar, la idea es que esta boleadora en definitiva le atrapa los pies y el tipo cae a piso. Es como para inmovilizarlo. Pero estamos hablando de la Batman que estamos escuchando de fondo. De la Batman de la serie de televisión. Se se entera. Estamos hablando de Batman de Tim Burton. Estamos hablando de Batman de Christian Bale. Bueno, mal, mal, mal. Todos los Batman son distintos. Hasta el de Ben Affleck. Mala referencia. General director, explíquenos. No, acá yo entiendo todo. Porque hace unas semanas la ministra vocera dijo, no somos Marvel. ¡Upa! Y acá el general director dice, somos Batman. O sea, somos DC Comics. ¡Es la confusión que estamos! Muy bien, muy bien. ¡Muy bien, suave, 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 suave. Estoy con el general Daniel. Se está intentando explicarle a la gente cómo funciona. Imagínate, dice la bola. No, pero que me parece fantástico. No te ni idea. Jefe Gorgor y explíquenos esto. El general director no está para la chacota. Pero bueno, yo creo que es un tema bastante serio, pero de todas maneras... Ah, ¿tenemos imágenes de la bola? ¿Tenemos imágenes de la bola? Ya, buenísimo. ¿De qué bolas? Estas son las bolas que se hizo referencia al director. A ver. Ah, es una simuladora que rodea al individuo. Ah, como que te amarran. O sea, te... Te amarran. Claro. Oye, te disparan y te dejan inmovilizado. Sí, pues, te amarra. O sea, hace una bolada que da un vuelto por los dos lados y que ahí... ¡Pum! Y caes. Claro, te desestabiliza y caes. Pero imagínate un individuo persiguiéndolo o para poder... Inmovilizarlo. ¿Cómo se llama? Estabilizarlo. O inmovilizarlo. Al tiro lo dejas sin la posibilidad de arrancar. Lo disparan los pies. Lo puedes reducir fácilmente. Exactamente. No es letal. No es letal. Y el tema del taser que tiene el problema es que si la persona tiene algún antecedente cardíaco, podías causarle la muerte, inclusive. Claro. Y, claro, en el fondo, te taclea. Efecto boleadora. Exacto. Boleadora que te taclea. Te taclea a piso. A partir de lo que tú cuentas, el general Yañez te escartó tacatemente el uso del taser, precisamente porque dice que es un elemento que ha sido de discusión y que finalmente no lo vamos a utilizar, ya que a pesar de que se ocupan todo el mundo, podría ser peligroso. Claro, que podría generar más problemas porque a nivel mundial les ha aceptado. La posibilidad es que la persona tenga una afección cardíaca que vaya a gatillarse con el uso del taser y son bajas, pero aún así se podría generar un problema anexo que la policía de Chile no quiere asumir. Tienen que, me imagino que van a entrenar a los carabineros para utilizarlas correctamente. Si le dispara eso al cuello a alguien, también lo va a matar. No, pero mira, mira el láser. ¿Ves tú que tiene una mirilla láser y que apuntas a los pies directamente? Sí, el problema tiene razón, Eduardo, y también, por ejemplo, que las pistolas tenemos el mismo problema, que hay muy poco entrenamiento en nuestro personal policial porque no existe la munición para entrenamiento. No es como usted ve en las series americanas, que el tipo está aburrido disparándole al blanco, al de la persona, y se aburre y vuelve y sigue disparando y dispara de todo. No, aquí en Chile no hay eso porque no hay munición para que entrenen. Por lo tanto, las personas no tienen. ¿Habrá munición para entrenamiento en este tipo de material? Porque, no sé, van a llegar diez. Oye, ocupen dos para entrenar nomás y las otras ocho me las guardan para buscar su emergencia. Cuídenla, claro. Claro, entonces, ahí es súper importante cómo se implementa este tipo de medidas, cuántos recursos se le van a aplicar y la capacitación del personal para poder utilizarlas correctamente. Claro. Esto es la cara de una persona, yo también creo que la puede dejar ciega. Claro. Porque si se le da vuelta, le puede pegar el ojo, logógicamente puede dejarla... Pero yo creo que siempre se va a disparar hacia las piernas. Tiene que ser utilizada correctamente. Imagínate, la persona se tropieza y va a piso justo cuando tú estás disparándole a los pies. Por lo que veíamos en las imágenes de referencia, tiene dos posibilidades de disparo. Piernas y brazos. O el tronco con los brazos incluidos. Exactamente. Entonces, acá está ahí, mira. ¡Pum! No, y la mirilla láser te marca muy bien. Y con la mirilla láser es más complicado equivocarse. Sí. Mira, ahí, ¡pum! Ahora, ¿qué Batman es? Eh, yo no sé muy detalles de cómicas. ¿Cómo, cómo? Es que no cacho que Batman utilizó ese tipo de... Yo no sé en qué película de Batman aparece esta arma. Pero yo tenía alguna idea de haber visto como una... Claro, que le estiraba y los tipos quedaban amarrados enteros. Además, Batman tenía de todo, po. Todo lo que tiene Batman le sirve a carabinero. Yo creo que hay otro también que es lo mismo, se dispara y se dispara como una red. Una red completa que atrapa al individuo y que hace lo mismo. Eso sería como Spider-Man. ¿Ah? Eso sería como Spider-Man. No, también de Batman, aunque tú lo crees. Tenía todas las modalidades. Es que Batman tenía todo menos superpoderes. Como dice el Edu, depende del Batman de que estemos hablando. Había unos más tecnológicos y otros... Unos que eran buenos para Lala y otros que son buenos para el artefacto. Para el artefacto. Los últimos son más tecnológicos, tienen más cosas. Pero el Batman televisivo de los años 60... Ese era bueno. Era como yo, más rechonchito, tenía su guadita. Ese Batman era bueno para Lala nomás. Exacto. ¿Ah, como lo sigo con los malos? Exacto. Así nomás. Puff, 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 puff. Splash, push. Cabum. 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 Sí. Era muy bueno. El elemento esto que está proponiendo Giraldy año lo encuentro superbueno. Sí. Es que depende de la política. Tiene un entrenamiento y que cada carabinero pueda tener uno. Porque si es para cinco carabineros no lo tiene. No, tiene que ser un claro. Depende de la implementación, cómo se haga. Y eso tiene que ver con cuántos recursos vamos a invertir en este tipo de elementos. Si tú inviertes una buena cantidad y una buena... Porque, ojo, esto tiene que venir a prepararte las policías que ya lo utilizan. Claro. Entrenadores de afuera, las personas que ven. Entonces, hay que preparar bien al personal. Y una vez que esté bien preparado, hay que proveerlo también de la cantidad suficiente para mantener un entrenamiento constante. Si tenemos la capacidad económica de hacer esa inversión, bien, maravilloso. Todo lo que sea, entregar la herramienta a nuestras policías para perseguir el delito, me parece perfecto. Además que sería muy lindo ver un delincuente corriendo, el policía está... Y el tita... A piso. A piso. Yo te juro que sería, bro. Te gustaría. De película, de película yo. No, ahí voy. Y así hace un abrazo, Claudio. Y le salté arriba y... Eso es lo que te gustaría. Y ya veo a mi carabinero saltando y diciéndole el corazón al pueblo. Hacia arriba. No, ya, pues. Oye, pero a mí lo que me preocupa de las imágenes que estamos viendo. Son todas personas que están inmóviles o caminando muy lentamente. ¿Qué pasa cuando están corriendo? Habría que ver cómo lo hace con una persona que va en velocidad y logra hacer la vuelta. Recuerda en el caso del carabinero hace poco que fue intentado, que tuvimos el caso del que quería atacarlo con el bloque de cemento. ¿Se acuerdan cuando el carabinero le dispara los pies? En vez de haber disparado en ese caso, podría perfectamente haber ocupado esta herramienta y haber inmovilizado al sujeto sin dispararle, sin causándole un menor daño posible. Claro, porque es un arma que permite inmovilizar para reducir. Sí, exactamente. Sin quitarle la vida a la persona. Sin lesionarlo a la gente. Uno dispara y luego viene un grupo a reducir a ese tipo. Pero están todos quietos. Eso es lo que me preocupa. Porque, o sea, él no le va a decir, señor delincuente, deténgase. ¡Pum! Ahora corra. Ahora veamos. Búscate unos videos con gallos corriendo. Buscaba limpa. Ahí va caminando uno. No, pero caminando lento. Pum, el PC web. Ahí va uno caminando. Viste, pum, a piso. Ese va saliendo de su casa el día viernes. ¿Cuándo va? ¡Pah! ¡A piso! ¿Vis? Está complicado. Está complicada la herramienta esa. ¿Más que alguna señora la va a pedir? ¿A otro festival de cine? ¿Pah dónde va? ¡Pum! ¡Pah! ¡A piso! ¡Me sale más de Chile! ¿Y le falta la cuerda para traerlo de vuelta? Sí. Me parece bien. Yo creo que a canarios tiene que modernizar el armamento que posee para poder dar de abasto y poder cumplir con la tarea que se le encomenda. Yo estoy con Claudio. Yo creo que todo armamento, ya sea la bola grab o lo que sea, tiene que conllevar un entrenamiento constante. Sí, pues. Constante. Constante. Y permanente. Porque sin constancia no se le suelta nada. Así es. Ya lo decía Daddy Yankee. Daddy Yankee decía. Pero es verdad lo que sea, Claudio, me das un rato. Si lo disparan a la cara... Sí, la posibilidad de lesionar también son altas. O sea, te disparan a la altura de, no sé, a la mitad del cuerpo, también te puede pegar ahí en la zona... Ah, en el bajo vientre, compadre. Complejo, por ejemplo, y caso real. ¿Se acuerdan del caso de Malabarista cuando... De Pangibuy. Imagínense intentando hacer lo mismo con esta herramienta, no con el arma, pero cuando el Malabista va cayendo hacia adelante, eventualmente podría haber sido también causa de pegarle en un... O sea, hay muchas posibilidades de que se dispare un lugar que no se pretenda. ¿Por qué? Porque el individuo cae o ocurre alguna otra circunstancia que no te permite mantenerla... Si va corriendo, puede salir lesionado, ¿cierto? Porque va corriendo el delincuente, va arrancando la policía. Entonces, alto, si no hace caso, pum, hay que reducirlo. Si no, ya, ¿qué herramienta le da más carabinero? Al principio nos parece bastante lógico, pero a muchos organismos de derechos humanos no les parece tan lógico tu postura. Porque ellos dicen que aunque si tú vas a tener alguna duda de que eventualmente puedes causarle una lesión mayor al delincuente que solamente inmovilizarlo, no lo hagas. Lo que pasa es que si le vamos a empezar a pedir permiso a los delincuentes... Ya, obvio. Por favor, pucha acá y devuélvale el celular a la señora, o sea, déjese correr. No, pues... Estamos fritos. Carabineros tiene que tener armamento profesional, tecnología de punta, para poder hacer su pega bien. A mí me encantaría que, me gustaría mucho que carabineros tuvieran armamento de alto calibre como las policías en Estados Unidos, cosa que cuando tienen que enfrentar a delincuentes con un poder de fuego mayor, ellos también tuvieron un poder de fuego mayor. No estuvieron con la típica UCI del año 70, que tuvieron una M14, un rifle de asalto como corresponde realmente como lo hacen las policías en el extranjero. Bueno, yo creo que esta es la primera presentación que hace el general Yañez a la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputadas y Diputados, o sea, esto tiene que trascender, tiene que ver... Me imagino que están viendo, están cotizando, están licitando, y después de eso va a haber una pauta de presentación en donde se le va a explicar a la ciudadanía cómo funciona y el entrenamiento que también va a conllevar para todos los funcionarios de carabineros. Yo lo encuentro súper bueno, y me acuerdo del caso de lo que pasó en Franklin con estos tracianadores de auto ilegal que las emprendieron contra dos carabineras, que estaban solas y las empezaron a golpear, y fue la misma gente que se metió y las defendió. Pero si hubieran podido tener estas armas, se podrían haber defendido mejor forma. Yo creo que en ese caso, con una pelea cuerpo a cuerpo, yo creo que era mucho más útil que si han tenido algún tipo de tracer o de inmovilizador, con el riesgo que eso conlleva. ¿Por qué? Porque te permite defenderte directamente. ¿A qué distancia le vas a disparar a alguien que está encima tuyo? No puedes. Bueno, eso no va a ser ocupado según el que da Yañez. No, no sé, por eso te digo, pero tal vez para un carabineros hubiese sido mucho mejor eso que tal vez... Porque a esta distancia, a un metro, ¿cómo disparar a las famosas voleadoras? Es imposible. A un metro solamente, un contacto hubiese sido mucho más fácil para protegerlo. No, porque la persona, antes de que, si sabe, si el carabineros está entrenado, que se viene a atacarlo, no espera que lo ataque directamente por el disparante. Totalmente de acuerdo con ti. Lo que pasa es que hay veces que la gente... El disparante es con esta bola. La discusión es encima con el individuo, porque en ese caso todavía no lo atacaban. Y comienza la pelea cuando ya los tiene encima. Entonces, hay situaciones donde esta herramienta no te permite utilizarla, porque, no sé, En el cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo no te va a permitir ocuparla. Claro, tiene que ser antes. Ahora... ¿Y qué herramienta no mortal tienes para poder atacar una pelea cuerpo a cuerpo? Solamente entrenamiento... El bastón. Entrenamiento de Artes Marcelles o el bastón retráctil, que también, un golpe en la cabeza con eso también puede ser mortal. Tengo el Batman al cual hace referencia el General Yañez. No es cualquier Batman. Gracias a Marina Rowles, que me escribe, me dice... El Batman, me dice, es de la saga El Señor de la Noche, de Nolan. De Dark. Con Christian Bale. Y son como esferas grandes, tipo boleadora. Vamos a ver con qué salen los delincuentes ahora. Y el Batman de Christian Bale tenía de todo. Ahora, me gustaría saber el costo que tiene esta implementación, porque sí es muy elevado del costo, y la verdad la utilización es muy compleja, porque por lo menos yo no lo he visto en otras partes del mundo todavía, como se puede utilizar, o no es tan masivo. Me preocupa un tema de costo-utilidad, porque tal vez hay otras medidas que sean un poquito más utilizables, con nuestra delincuente, que podrían ser tal vez un poquito más barato, o tal vez más útiles. No sé qué tan útil podría ser esto. ¿Qué le parece el cómo lo plantea el General Director? Que esté en el Congreso, ante la Comisión, y que diga, como el que usa Batman, como las que usan, como... ¿Le quita peso a la...? Absolutamente. Cualquier tipo de asimilación a series dramáticas, series de ciencia ficción, eso le quita peso a tu argumentación. O sea, tú mismo... Oye, de hecho yo lo hice una vez en un alegato, no sabía cómo se llamaba un tracto camión. El tracto camión son estas cuestiones... Y le dije a los ministros de la Corte, pero dije, ¿qué es un tracto camión? Un Optimus Prime. ¿Apa! ¿Se lo transforma o no? Ya, eso, eso. Y ahí como que, idiota, como me dice Optimus Prime. O sea, las dos relatores, la ministra de integrantes y la otra que eran más jóvenes, me entendieron perfecto. Pero el ministro fue como, oye... Ponte serio. Claro, explícamelo bien. Y tiene toda la razón. Es que una vez se ocupa este recurso retórico para poder explicar algo y que no tiene nada que ver. Ya, pero también le da cercanía, porque si de pronto él dice, bola rub, y todos los diputados lo miran con cara de, ¿qué? Opera como una voladora, simple, pero no como Batman, ¿por qué está ahí? Porque desde el punto de vista de la retórica es súper importante para le hacer el cuento. Ah, que ahora mis carabineros van a andar como Batman con un murciélago tirando, pues... No, porque se pierde la seriedad. Se pierde el fondo. Claro, ¿y quién va a ser Robin? Y ahí empiezan las tallas... Las tallas típicas. Y de hecho, la prensa... ¿Se lo ocurre a uno? Que es lo primero que titula como Batman. Batman, entonces se pierde la seriedad del tema de fondo. Comunicacionalmente, Claudio Rojas, que está hecho... Yo no entiendo comunicación, solamente ya no lo haría, no lo haría. Julia, ¿a ti te gusta que el general director haya usado esta referencia? Yo no soy tan grave como Claudio Rojas. Yo no soy tan grave como Claudio Rojas. Es verdad. Yo no, yo encuentro que está bien. O sea, es chistoso porque hace un par de semanas la ministra Vallejo dijo que no éramos Marvel. Entonces que ahora el general Yañez diga que somos DC Comics es como la competencia. ¿Y cómo le dieron a Vallejo con el tema de que no somos Marvel? Por eso, a ver, yo no lo encuentro tan terrible porque, a ver... ¿La ministra Vossana no puede ocupar ese tipo de...? Sobre todo con un tema tan sensible como la delincuencia. Estoy absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que acá lo que está tratando de explicar es cómo explicas esta arma que en Chile no es muy conocida de manera simple. ¿Técnicamente como una voladora? ¿Técnicamente como una voladora? Sí, pero que la dispara un arma con mirilla al ase. Es como... Porque él parte explicándola. Él parte haciendo la explicación de qué se trata esta bola grab y después dice, bueno, es como lo que ustedes pueden haber visto en las películas de Batman. Batman, o sea, es ahí cuando él entra en la comparación. Yo creo que debió quizás haber preparado una presentación para los diputados. Claro. En vivo. Uno lo ve en vivo. Diputados, no se... Bola, Rob, una bola aquí, vengan para acá. Los invito a la sala de al lado. Apárense. Y al lado, acá, póngase usted en la sala. Corre, corre, corre. Corre, corre, diputado. Por una persona arrancando. Él es un delincuente y esta arma... Y la trae, y la muestra. Pum, te impara. Ah, todos los diputados van a entender. Más de alguno va a decir, como los de Batman. Pero lo dice un diputado. Eso, eso. Ahí está. Ahí, no el exponente. Yo creo que va a haber una pauta. Cuando lo hace el expositor, ahí como que uno dice, oye, no había otra forma de poder expresar la misma. Para, para, para. Claro. Para, para, para. Aparte que la cuestión es pegajoso. Pausa. Pausa. No voy a poner la cámara.